Comisaria, la ley que se propone sobre los agentes extranjeros en Nicaragua llegan tras semanas de represión contra activistas y defensores de los derechos humanos en Nicaragua, en particular contra las mujeres. Hay cada vez más violencia, cada vez más intimidación, incluyendo violencia y agresiones sexuales, presiones y amenazas. Esta ley, junto con una ley especial propuesta sobre el ciberdelito, podría tener una repercusión nefasta sobre la participación equitativa política y podría redundar en una criminalización de las organizaciones de la sociedad civil, de activistas y de defensores de los derechos humanos. Varias ONGs han expresado sus inquietudes. Espero que sus voces sean escuchadas y que el Congreso de Nicaragua rechace estas leyes. Las solicitudes de la oposición deben ser escuchadas y no podemos permitir que se les ponga una mordaza. Yo insto al Gobierno de Nicaragua y a todas las partes involucradas a que entablen un diálogo nacional, un diálogo exhaustivo, para acordar una serie de reformas electorales que garanticen unas elecciones creíbles y transparentes el año que viene. Muchísimas gracias. A continuación, OMS Genel. Adelante. La ciudadanía de Nicaragua vive desde hace demasiado tiempo en circunstancias inaceptables. El Gobierno de Daniel Ortega ha renunciado a defender a su pueblo y se aferra al poder a costa de la mayoría. Desde el Parlamento Europeo pedimos al Gobierno de Nicaragua que abandone el camino autoritario de la represión. Si siguen restringiendo los derechos de sus ciudadanos habrá consecuencias, como pueden ser nuevas sanciones. Retiren las leyes que vulneran los derechos humanos, como puede hacer la de los agentes extranjeros. Cesen las hostilidades a quienes dicen lo que piensan. Liberen a aquellos detenidos por expresar sus ideas y dejen volver a quienes han tenido que exiliarse por luchar por la Nicaragua en la que creen. Vuelvan al cauce democrático. Vuelvan al diálogo nacional y acometan las reformas necesarias para que las próximas elecciones puedan ser libres y justas. Desde Europa, muchos ánimos a todos aquellos que resisten día a día. A todos aquellos colectivos que se ven amenazados, como por ejemplo a todas las mujeres que, además de la represión política, también sufren la violencia de género y los abusos sexuales. Por muchos kilómetros que nos separen, seguiremos luchando para ayudaros a recuperar vuestros derechos. Nos une nuestra lucha por la democracia, por la libertad y por la justicia social. Estamos de vuestro lado, del lado de quienes luchan por la Nicaragua plural, donde quepan todos y todas sin importar su género, sus orígenes o sus ideas. Y solo a través del diálogo se puede construir esta Nicaragua. Muchas gracias. Que se nos sepan. Muchísimas gracias. A continuación, le damos la palabra a José Ramón Bauza Díaz. Muchas gracias, presidenta. Nicaragua se encuentra actualmente en un punto de inflexión. O bien el camino de las reformas y del compromiso para llegar a unas elecciones libres y transparentes en el año 2021, o bien el camino que ha seguido Ortega, donde nos lleva, sin duda, a unas elecciones con un fraude electoral. Por lo tanto, no nos engañemos. ¿Qué pensamos que va a ocurrir en Nicaragua si se cierra la vía democrática? ¿Es que no hemos aprendido lo suficiente de lo que ha pasado en Venezuela? Con esta resolución mandamos un mensaje nítido y claro al alto representante y también al Consejo. En Nicaragua debe haber un cambio democrático ya y, de lo contrario, si no lo hay, tiene que haber consecuencias. Si Ortega prosigue con su ataque a la democracia, a los derechos humanos, debes actuar rápidamente, de una manera contundente y nítida, la Unión Europea. ¿Qué se exige en esta resolución? Se exigen dos cosas fundamentales. Las sanciones a Ortega y a Murillo y a toda su banda criminal y también la suspensión, la activación de la cláusula democrática del acuerdo de asociación. En el año 2012 nos comprometimos todos los demócratas del Parlamento Europeo a suspender el acuerdo de asociación si no se cumplían los derechos humanos, si no se cumplía la democracia. ¿Cuántos muertos, cuántos exiliados debe haber en Nicaragua para que nos sigamos avergonzando y nos indignamos? Señoras y señores, si Ortega y Murillo quieren seguir robando lo poco que le queda al pueblo de Nicaragua, que no sea con nuestra connivencia. Por eso hoy el Parlamento Europeo cumple con su deber, cumple con su finción. Es decir, hoy cumplimos con nuestro mandato. Ahora es el momento de que también cumplan el señor Borrell y el Consejo. Muchas gracias. Que se no me sepa. Que se josa. Muy bien, muchísimas gracias. A continuación le damos la palabra al señor Leopoldo López Gil. Muchas gracias, señora presidenta. Hoy nos encontramos ante un claro intento de la dictadura para continuar reprimiendo los derechos, libertades fundamentales en Nicaragua. La ley de regulación de agentes extranjeros promovida por los diputados de la Alianza del Frente Sandinista de la Liberación Nacional, que hoy venimos a debatir junto con la ley contra el odio y la ley del delito cibernético son la estrategia clara de ese régimen de Ortega para impedir legalmente la participación de la oposición en futuras elecciones y mantenerse en el poder amparándose en un supuesto estado de derecho. Estas tres leyes no solo distorsionarían el sistema político en Nicaragua, sino que avalarían la persecución y el acoso a la oposición política, la censura de los medios digitales y permitirían la imposición de cadena perpetua por disidencia política. De aprobarse la ley de regulación de agentes externos, se podría utilizar como un instrumento sancionador contra las personas y organizaciones de derechos humanos que reciben recursos de cooperación internacional, incluyendo los de la Unión Europea. Iniciativas como estos proyectos de ley demuestran que no hay ninguna intención por parte del autoritario gobierno de Nicaragua para cesar en su violación de los derechos humanos. La Unión Europea tiene el deber de reaccionar ante estas provocaciones. Activemos los recursos que tenemos en nuestro alcance, invocando la cláusula democrática del acuerdo de asociación entre la Unión Europea y los países de Centroamérica. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación le damos la palabra al señor Germán Terch. Tenemos en Nicaragua otro caso más de una dictadura a la que estamos tratando demasiado bien. Y esa dictadura se crece precisamente por el trato que tiene de favorecimiento. Se crece y está aplastando y creando unas situaciones realmente en las cuales se está cerrando la jaula cada vez más a su población. Matando a su población continuamente. Estamos desde el año 2017 tenemos una escalada de la represión brutal. Ahora tenemos unas leyes en vistas que se han presentado que son unas leyes para cerrar absolutamente lo que es la discusión. Tanto la ley de agentes extranjeros que supone que prácticamente no va a haber cooperación internacional posible. Como la ley de delitos cibernéticos que no va a dejar opinión ni resquici allí. Estamos ante una dictadura que tenemos que tratarla como tal. Como tenemos que tratar a la de Cuba que tiene tanta influencia en Nicaragua. Por favor vamos a utilizar el alto representante tiene que sentar aquí una señal clara. Aquí en Venezuela, en Nicaragua, en Venezuela y en Cuba. Gracias. A continuación le damos la palabra a la señora Benjumea. Benjumea, Isabel, adelante. En nombre del PP. Muchas gracias señora presidenta. Nicaragua es un país que sufre desde hace demasiado tiempo un gobierno enemigo de la libertad, de la democracia y de los derechos humanos. Y eso sucede porque en Nicaragua sufre un gobierno comunista. Un gobierno sandinista, marxista, revolucionario. Perteneciente a esa alianza de mal conocida como socialismo del siglo XXI. Un grupo de gobiernos totalitarios que debemos combatir sin atajos ni concesiones. Si de verdad queremos exportar al mundo nuestro modelo de democracia liberal. De respeto a las libertades individuales y a los derechos humanos. No cometamos un error tantas veces cometido a lo largo de la historia de querer contentar mediante la cesión a ideologías insaciables. Por ello apoyo esta resolución y el acuerdo alcanzado sobre su contenido por la firme condena a ese régimen enemigo de la libertad. Sin embargo, no puedo evitar mencionar que me llama poderosamente la atención. ¿Con qué facilidad utilizamos en esta Cámara la expresión extrema derecha y cómo somos incapaces de utilizar la expresión extrema izquierda que no aparece en ningún momento a lo largo del texto? Ni una sola referencia en el texto. Como ya se ha dicho anteriormente, este Gobierno socialcomunista nicaragüense ha presentado dos proyectos de ley a través de las fuerzas andinistas que le apoyan. Dos proyectos que lo que quieren es callar a la oposición. Dos proyectos que lo que quieren es callar a la oposición que no puede batallar y defender los derechos de los ciudadanos. Por lo tanto, quiero pedir que la Unión Europea condene firmemente estas dos leyes, muestre su apoyo a la oposición nicaragüense y diga viva la libertad. Muchas gracias. Que se no me sepa, que se va a ser solo la Itaú Márquez. Muy bien, muchísimas gracias. A continuación le damos la palabra a María Manuel y Itaú Márquez. La crisis del COVID... Gracias, señora presidenta. La crisis del COVID-19 ha provocado millares de víctimas y ha agravado las desigualdades en Latinoamérica. Lo peor que podría ocurrir es que el COVID también fuera un pretexto para suprimir derechos y libertades fundamentales. Y esto es lo que ocurre ahora en Nicaragua. Las tres propuestas que se discuten, la ley de agentes extranjeros, la de cibercrímenes y noticias falsas y la de crímenes de odio, profundizan en la deriva autoritaria del presidente Ortega. Ante esto, la Unión Europea solo puede responder con firmeza y claridad y sin hacer pactos con esta violación de los derechos humanos. Sin embargo, una ruptura diplomática no serviría a los intereses de la Unión ni de los nicaragüenses. Por eso vamos a hacer todo lo posible por apoyar a la sociedad civil de Nicaragua, para encontrar una vía de diálogo, garantizando que se mantenga viva la esperanza de que este país pueda seguir el camino de la democracia. Gracias. Y la responsabilidad del fracaso es de quienes promueven leyes como la regulación de los llamados agentes extranjeros o la que, bajo la excusa de combatir el cibercrémen, santifica la censura. Ambas, flagrante violación de principios democráticos básicos y de tratados internacionales firmados por Nicaragua. Ambas profundizan en la deriva represiva denunciada por todo tipo de organizaciones internacionales y defensores de derechos humanos. Por eso, expreso mi apoyo y solidaridad con las víctimas de la represión. Además, apoyo las sanciones a los jerarcas de este régimen criminal y el envío de una misión parlamentaria allí en cuanto sea posible. Aplaudo el compromiso de la Unión con los defensores de los derechos humanos, los medios independientes, la oposición democrática y cuantos trabajan allí por la paz y la convivencia. En definitiva, se trata de exigir el inmediato y total cumplimiento a Nicaragua de las cláusulas del acuerdo de asociación entre la Unión y los países de Centroamérica que se centran en la defensa del Estado de Derecho. Gracias. Muchísimas gracias, presidenta. Desde la represión feroz de los movimientos sociales de abril de 2018, Nicaragua parece una deriva autoritaria. Hablamos de ONGs que se benefician de financiación extranjera. Pues bien, a partir de ese proyecto de ley del 22 de abril de 2018, estarán bajo una tutela más estrecha. Pero no se habla de la Iglesia Católica, que es blanco del presidente. Que Carlos Avilés, arzobispo, haya sido objeto de persecuciones, debería lanzar la alarma en un momento en el que el cristianismo es una de las religiones más reprimidas en el mundo. También ha hecho en falta el proyecto de ley sobre los fake news supuestas, sancionadas ahora por una pena de hasta cuatro años. Ese es el pretexto falacioso que se aplica para amordazar definitivamente la libertad de expresión. En este sentido, Nicaragua es un caso claro de un retroceso clarísimo de nuestros derechos fundamentales. Muchísimas gracias. Le damos la palabra al señor Czarnexky. ECR, adelante. Gracias, señora presidenta, señora comisaria. Nuestro Parlamento habla con fuerza ante muchas cosas y aquí lo haremos también. Y está muy bien. Es necesario levantar nuestra voz para apoyar a nuestros amigos en Nicaragua que luchan por la libertad de expresión y de manifestación. Derechos fundamentales, como han mencionado otros oradores. Creo que tenemos que afirmar con claridad que esta situación no es única en Nicaragua, sino un problema sistémico. Y nuestra presión tiene que ser, por lo tanto, muy específica. No basta con aprobar resoluciones. Tenemos que decir con toda claridad que si el régimen nicaragüense no cambia sus políticas actuales impondremos sanciones. Por ejemplo, con una lista negra de políticos que no podrán entrar en Europa. Gracias, señor López. Presidenta, hoy desde el Parlamento Europeo, una vez más, denunciamos de forma enérgica la deriva autoritaria del actual presidente Ortega en Nicaragua. Y especialmente lo hacemos porque entendemos que la batería de medidas legislativas, entre ellas la ley de agentes extranjeros, es una vuelta de tuerca más a una inaceptable represión y persecución de la disidencia política. Falta de respeto al pluralismo y, sobre todo, falta de respeto a la libertad de expresión y a la libertad de prensa. Hacemos un llamamiento desde el Parlamento Europeo al cese de las hostilidades con la sociedad civil y la disidencia política en Nicaragua. Y el uso inteligente de todas nuestras herramientas como europeos para presionar a la situación actual al gobierno de Nicaragua. Todas nuestras herramientas diplomáticas a nuestro alcance. ¿Para qué? Para que hayan reformas electorales, reformas en el país para asegurar una competición electoral justa que se garantice democráticamente a la oposición y a la sociedad civil que pueda competir en libertad y en igualdad de condiciones con el actual gobierno nicaragüense. Gracias, señora Suitsa, de la Comisión Europea. Desde que discutimos en diciembre sobre Nicaragua en este Parlamento la última vez, la situación en el país no ha mejorado. Vuelvo en las persecuciones y el hostigamiento y la Unión Europea sigue con preocupación esta ley de agentes extranjeras y también la de cibercrimen que podría limitar o más las libertades en Nicaragua. Especialmente la ley de agentes extranjeros podría utilizarse para imponer más restricciones a los derechos de los individuos, de la sociedad civil y de los medios de comunicación y afectará seguramente a nuestros problemas de cooperación además de las obligaciones de derechos humanos de Nicaragua. Desde el principio hemos seguido con la máxima atención la presentación de este proyecto de ley sobre agentes extranjeros. El martes nuestro jefe de delegación en Nicaragua acompañado de todos los estados miembros de la Unión Europea que estaban presentes ahí, dos representantes que estaban ahí se puso en contacto con las autoridades en Managua a nivel de administración entre exteriores para expresar nuestra preocupación y para averiguar más sobre el proyecto y compartir nuestra preocupación sobre cómo la ley afectaría al derecho internacional sobre derechos humanos y las libertades civiles en Nicaragua. La Unión Europea ha expresado preocupación siempre ante este intento de etiquetar como agentes extranjeros a las ONGs en todo el mundo. Los nicaragüenses tienen que ejercer libremente su libertad de asociación y las ONGs tienen que poder actuar en un entorno que permita la promoción y protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. La libertad civil tiene que poder actuar libre de inseguridad y de obstáculos y las organizaciones de la sociedad civil son actores esenciales para la promoción de los derechos humanos, la gobernanza, la democracia y el imperio de la ley. La Unión Europea expresa su apoyo a todos los individuos y organizaciones en Nicaragua que siguen realizando su trabajo legítimo de defensa de derechos humanos a pesar de las circunstancias tan difíciles en que están actuando.